Y bueno, estamos en la primera vuelta porque al final el director de carrera ha decidido vuelta lanzada para evitar que los coches patinen la salida, luego esta es la salida buena, recuerden que esto es orden invertido de parrilla, oye lo ha hecho muy bien, lo ha hecho muy bien Gustavo Lecamán, se ha quitado el safety, lo se ha llevado despacito y aquí nadie se ha enterado, nadie pensaba que era la primera vuelta, no me miraron el espacio. Bueno, pues esto nos va a hacer que nos divirtamos mucho más, es mi parrilla invertida, el que queda el sexto sale el primero y el que queda el primero sale el sexto, lo cual da mucha más emoción a la competición. Gustavo Lecamán, un piloto colombiano que está haciendo un gran esfuerzo por correr en España y por abrirse el paso en el automovilismo, ha tirado pero ya ve a Máximo Cortés tomando su posición habitual.